Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dodo Pepe Ronin Vamos a continuar con esta fantástica aventura del Link en el Zelda Tierso No sin antes pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio Y que me sigas en mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción Recuerda que hacemos directos lunes, miércoles y jueves y que por ello debes de activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún solo directo y que puedas ver todos y cada uno de los videos que subimos diariamente Además, si acaso te sobra medio dólar o 10 pesos mexicanos, te pido que por favor te vuelvas miembro del canal Así consigues acceso anticipado a todos y cada uno de los videos que subimos diariamente en el canal Los miembros los ven antes Sigamos pues Espérate papi Te pasas, te pasas de lo rápido que vas a veces Hay cinemáticas que no me quiero saltar Para luego tomar miniaturas Porque el tema de miniaturas, cuidado ¿Es mi espada? ¿Es la Fai? ¿Está rota? ¿Acaso me estás pidiendo luz brillante que tengo frente a mí Que por favor entregue la espada maestra y la mande hacia atrás? ¿En el tiempo? Vas Confío en ti, eh Ojalá vuelvas pronto Así a ojo yo conté que pasaron como 10 días ¿Todavía te puedo reparar? Apacá Ya sé lo que tengo que hacer Me voy a convertir en dragón a la ve... Chale, ya lo perdí, ¿verdad? Pa' siempre Ya nomás me queda de brazo Cuidado Se despertó la bestia Se despertó la bestia Bueno, pues Tenemos que ir para allá, pues Link Debes buscarme ¿Otra vez, mija? ¿No te sabes la de chambear? Tenemos nuestro objetivo Que es ir al reino de Hyrule Pero ¿qué pasa? Que esto es Zelda con mods No vamos Oye, ¿viste eso? Uh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es de un modo? Ya estaba ahí ¿Eso siempre ha estado ahí? ¿Se supone que es el dragón, tal vez? ¿Qué es eso? ¿Qué curioso? Es que de verdad me pregunto ¿Qué es eso, eh? No tengo ni idea A ver, igual puedo ir a ver Si yo hago así Y hago así Y hago así No te creas, ¿eh? Porque el pájaro no dura mucho Mejor otra cosa Este La verdad es que no voy a tener Mucho control aéreo Pero Pero es parte de la gracia, ¿no? Dirás ¿Y luego dónde vas a aterrizar, Pepe? Aterrizar, dice ¿Qué no sabes quién soy? Yo no aterrizo Yo me estrello ¿Sigues ahí? Sí, sí, ahí sigue ¿Saldrá bien? Esperemos que sí ¡Vámonos! No tengo forma de controlar esto en el aire La verdad es que La estrella ni la veo Ahí está la estrella, la veo Pero no estoy controlando esto ¿Lo estoy girando? Tal vez lo estoy girando Ahí está la estrella La estrella está quieta, ¿eh? Sí está en una ubicación específica Estoy cerca de la estrella Estoy bajando, desgraciadamente Llegamos al castillo Que ya estamos aquí ¿Y esa estrella qué será? ¡Mira, mira, mira! ¿Es la espada maestra? Es la espada maestra, ¿verdad? Siempre estuvo aquí Estuvo aquí todo este tiempo ¿Será que es la textura del dragón? Pero por lo que sea Se quedó bugueada Y simplemente se quedó ahí Y ya está ¿O sí de verdad es la espada maestra? Es un arco iris precioso Ya lo alcancé Estoy justo debajo de él Quedan 800 metros para aterrizar ¿Tú crees que sea un aterrizaje suave y bonito? Yo tengo mis dudas, la verdad A ver, así a ojo diría yo que voy a caer Aproximadamente en el cañón Me la voy a jugar y voy a decir Lo normal es pensar que vamos a caer en nieve Mi teoría es que vamos a caer en el cañón Lo malo de esto Y lo que no estoy contemplando Es que no tengo un punto de teletransporte Para, a ver, tengo el del santuario Pero Sí está bien Igual me convendría más morir Sin pisar el piso O igual le convendría Comenzar nuestra aventura aquí abajo Tienes que admitir que como nave Es un buen diseño Igual le falta un poquito de control aéreo Pero pues, ah, detalles Como arquitecto soy un gran arquitecto La verdad yo pensé que esto se iba a caer Mucho más rápido Mi teoría fue acertada, eh Tiene toda la finta de que me voy a estrellar contra esa roca de ahí O contra el molino tal vez De hecho voy directo al molino Voy a rozar el molino Uf Oye, qué maniobra, eh Justo donde pensé que iba a caer En el cañón Aquí se va a poner feo Ah, ah, pues no Oye, qué control Oye, pero qué dominio, ¿no? Oye Los cohetes están chetados Por eso casi no dura nada, eh Tienen un control Y un dominio Una precisión Me voy a estrellar y como quiera todo bien Hola, bestia Uy, cuidado El cañón Esta guayna Ah, 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 ah No Eh, bueno Reino de Irule Estamos en Calaver Estas mariposas Las ocupo A ver Tenemos un problema Y es el siguiente Estamos un poquito lejos De nuestro objetivo Ah, mira Justo lo que necesito Pero no tengo Es que mi problema ahora Es que no tengo para vela Claro Tengo una idea Esta no es mi idea Intentemos hacernos una nave improvisada en el aire Yo tengo la teoría de que igual eso sale bien Intentemos llegar con pruña desde allí La tirada va a ser la siguiente Vamos a subir Y estando en el aire Vamos a inventarnos un artefacto prototipesco Que nos va a permitir Teltransportarnos O más bien Transportarnos Por el aire Está para allá La torre La veo Jugada ancestral Maestra de artefactos Sonan A mi disposición Tira para abajo Aterriza justo en la piedra Por favor Ay, pendejo Aterriza en la piedra Y no te sigas moviendo Ay, pendejo A ver Cae despacito Igual me mato A ver Igual Justo como lo planeé No salió Igual, igual Tal como lo planeé No es el caso Y lo malo de ahora Es que creo Que ya no va a haber una piedra Que caiga del cielo Y que me levante hasta arriba ¿Verdad? Pues mira Mejor que no haya piedra Pues ¿Para qué me la complico? Pues la ponemos aquí en el piso Directamente Y sacamos esto Esto es una maravilla No, más un poco aún Con uno no tengo, gracias Y hacemos así ¿Y para qué quieres más? Pues si ya te veo Piedras Yo Yo no ocupo piedras Yo las controlo Yo soy el maestro de las piedras Yo las creo Pues esto va a ser un viaje largo La verdad Tenemos esto así Y luego yo por ejemplo Aquí mismo lo agarro Y lo arranco Y lo controlo Y lo pegamos aquí Cuidado Me sirve Llévame a la victoria Piedra Shaken Cestral Está un poquito chueco La verdad Te voy a mentir Esto Un poquito más para acá Eso Basta Domina la trayectoria Perfecto Y Que bonito se ve El 4K Se nota Se siente Se aprecia Me encanta Pues banda Hagamos un cortecillo Hasta llegar a nuestro objetivo Venga No te voy a mentir El plan no funcionó Como yo esperaba Intentamos el plan B Vámonos El plan B Es el siguiente En mi cabeza Está de la siguiente manera Yo Esto Lo tenemos perfilado Hacia la ubicación Que queremos llegar Más o menos Aproximándonos Exactamente La ubicación En la que estemos Me voy a Desacoplar El aparato este Creo que si yo le doy a dirigir Se va a apagar Y si se va a apagar Empezamos a caer No funcionó Como yo pensaba No Pero si no me equivoco Igual aquí adentro Hay agua No No hay por aquí Un charco En el que yo pueda caer Porque me da a mi Que Sale Como yo me imaginaba Mi plan maestro Secreto Creo que si hay agua No Hay un charquito aquí Verdad Esperemos que mi teoría Sea cierta Y que aquí de verdad Hay un charco de agua Yo estoy casi convencido De que esto de aquí Es Agua Pues no salió Como yo esperaba Pero salió Mejor De lo que yo esperaba Así que Perfecto Estamos aquí Esas pisadas Así es Soy yo El crack de cracks El master de master Hosha Aquí llegué Sí, sí, sí Sí, sí De verdad Te lo juro De veritas De veritas Uy Pero quién es Una anciana De 900 años de edad ¿Se puede saber Dónde estabas? 150 tal vez 130 No 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 eres un fantasma ¿Verdad? No No Y ese brazo Delicioso No sé lo que te pasó Así que Ponme al corriente No me veas Con esos ojitos Porque me enamoro Pues Fíjate que yo estaba Con la princesa celda Esto te lo voy a narrar yo Ya que empiece la cinemática Y yo te narro Voy a quitar el audio Espérate, espérate ¿Cómo le quito el audio? La momia estaba así Bien feota Y dice ¿A poco sí perra Que crees conmigo Que así vas a poder? Y no Y tiró a la princesa A la B Y luego el castillo Lo mandó para arriba Así bien Bien altote Y luego el vato se fue Y se cayó así De que me voy a morir Bien dramáticamente Y me voy a tirar Al vacío del abismo Es un abismo Que yo en mi perra vida Había visto Y que de repente Se abrió vógicamente Cuando empezamos a jugar Un nuevo juego Y luego me secuestró Un furro Y me quitó la ropa Y me puso un brazo raro Y me cortó el que tenía Y luego justo me encontró Con un golem Que decía Aquí tengo una tableta Ojalá que te sirva Y resulta que el pende También se le habían olvidado Las baterías Y me las dio ya después Pero ya como al segundo episodio De la serie Y yo ¿Para qué la quiero? Y luego perdí la espada maestra Porque había una lucecita mágica Que me hablaba De veras te lo juro No te la va a robar Y me la robó Y luego ya llegué aquí Y ya Eso fue todo Y de veras De veras De veras De veras De veras Eso implica que Te aventaste desde ya Hasta arriba Tototototota Así es La carilla del ingramo hace Sí Oye te encargo porfa Que vayas al castillo ¿No? Me gustaría darte la parabola De una vez Pero ¿Para qué? ¿Verdad? Pende yo Si te la doy de una vez Mejor ve Y luego vienes Prunia Waifu y Loli Oye ¿Quién es? No será hija de Prunia ¿No? Ya hasta ahorita Estoy cayendo en cuenta No 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 será tu hija ¿No? ¿No? Me acaba de caer El 20 de que igual Husha es su hija ¿No hay aquí Información de Prunia? No 100 años Rejuveneciendo No será ¿No será Husha Hija de De Prunia O del Rosberg A ver Déjame Entrarme a una investigación Rápida ¿Quién chinglés Husha? Pues mira La wiki no dice nada Pero a mí Se me hace que la A lo mejor es hija de Husha Y Rosberg No sé Qué bien me queda El pajarito En la espalda Este Cuando voy corriendo Se ve que corro Más rápido Con el Con el escudito Este Me ve bien curadillo Tenemos aquí Un santuario Lo vamos a hacer Ahorita Seguramente No Vamos a pasar De los santuarios Por lo pronto Venga Santuario de Quisquilloso Vámonos O de Quinosu Si no sé Qué decía Ah Casi lo agarro Entonces Pues tenemos Que hacer un viajecito Hasta llegar acá A la A las puertas Las grandísimas puertas Del mismísimo castillo De Hyrule Que seguramente Cuando encontremos La forma de bajarlo Se destruyen Pedazos Vamos a poder Reconstruirlo Pues hombre Yo espero que sí Porque si no Digo ya no hay Un sello que tapar Igual Ya no hay propósito Para el castillo Se supone que el castillo Es un sello Para Ganondorf Pero pues ya no está ahí Entonces ¿Qué propósito Tendría ahora? Eso es Más Señor Hossler ¿Te llamas? Así es Lo siento Pero estoy muy ocupado ¿Qué no me andabas Buscando a mí Pende? ¡Achi! Pero ¿No estabas abajo? Sí, pero Fíjate que me salí Y luego me secuestraron Y me quitaron la ropa Me encuraron Me arrancaron un brazo ¡Oigan! ¿Qué no es Zelda? Aquella de allá Qué buena vista Tienen ¿Eh? ¡Alteza! ¡Está a salvo! Plebello Me voy Me voy Me voy porque ese vato Es moreno ¿Eh? ¿Pero cómo? Oye, Len Te encargo que por favor Le vices a pruma Que vimos a Zelda Pero que Pues no No Se fue Y a ti ya te encontramos Así que Pues ya no hace falta Está bueno pues No te van a Ay, Dios Ya me da miedo Aventarme Como no tengo para vela ¡Oh! ¡No! ¡Para! ¡Agárrate! ¡No! ¡Uh! Todo bien Soy yo Todo bien No te asustes No te asustes Como el que se asustó No temas Como el que temió ¿Tú crees que algún día Los chistes que yo hago Frecuentemente Pierdan Pierdan el 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 que me den risa A mí A lo mejor a ti No te darán risa A mí Me encantan Algún día Mis propios chistes Me dejarán de hacer risa Tal vez ¿Cómo estás, cupí? No lo dejaré caer Qué bueno Síguete dedicando a eso, máster Yo Otro día te ayudo Ahorita La verdad que No tengo interés El más mínimo interés En echarte una mano ¿Puedo subir por aquí? Efectivamente Señora Prunia ¿Cómo ve que Ya encontré a Zelda? ¿A poco? Sí, sí De veras Nomás que desapareció otra vez Sí, pero bueno Eso ya no es culpa mía Ya la encontré Ya cumplí con mi chamba Por favor Repárame la torre Para yo poder moverme Por el mapa Órale vas Está bueno pues Señorita Hoshan Haría el amable favor De preparar todo Para arreglar las torres ¿Cómo ve? Ah, pues fíjese que sí Déjame nomás Ahorita me encargo yo De activar la palanca Para que ya todas las torres Jalen ¿Cómo ves? Ah, pues vas Qué amable Señorita Hoshan Ojalá que Que sí seas mija Y que no Seas un NPC Random Que nomás apareció A ver La esposa de Rodber Sigue viva Sí, no Está aquí abajo En el fuerte edad Yo creo que la señora Todavía puede tener hijos ¿No? Ya que tienen un hijo Que se llama Grante Creo Ese vato vendía Armaduras Sin libertas de wild Y andaba ahí De chino ¿Tú crees que la Hoshan Sea hija de Brunia? O de Rodber Es muy inteligente La chamaca Esa herencia No es frecuente En Hyrule Esa inteligencia Solo se ve En dos personas En todo el reino Además Tú dime ¿Quién más Es inteligente Como Runia Como Runia Como Runia Y Prudber Como Prunia Y Rodber A ver Hoshan Prendele ya Por favor Tengo un short Muy bueno De eso Que risa Me dio ¿A poco ya quedaron? Si de veras No viste la cinemática Te la saltaste Perra Ah pues Perdóname Ya no me vuelvo A saltar cinemáticas A ver Entonces esta porquería Si yo la pongo aquí Debería jalar ¿No? Ahora sí Ah oye Link Antes de que se me olvide Por favor De la parabela Antes de que te avientes Porque si te avientas Y no tienes la parabela Pues si te vas a morir A la B ¿Me la vas a dar? ¿O no? La parabela Please La parabela La parabela Eso es Master La parabela Ya por fin la tenemos Ahora sí podemos hacer Las construcciones Que se nos pegue la gana Porque la muerte Por caída Sigue siendo una opción Pero ya es menos viable Cuidado Me violan Zelda con mods Temporada 3 Ay que maravilla Que buenos tiempos Como me divierto yo Con el Zelda De verdad Que tiempos Que tiempos Aquellos Como hay cosas Que se quedan En la mente Ya para siempre Lo del grito Ese es espectacular En fin Saquemos nuestra nueva Y mejorada parabela La parabela De los sheikas Ah perro Watcha Que jovo No es una parabela Cualquiera Es una señora Parabela Es una Sabanota Es la sabana De los sheikas Con la que yo me tapo En las noches Cuando paso frío Es Preciosa Sionel Creo que este tipo De parabela Solo tiene dos diseños Si no me equivoco Y creo Si no me equivoco Que está la de los sheikas Y la de los sheikas Pero como nunca Le he llegado A modificar No tengo ni idea Pero ya tenemos Ahora si La facultad De aterrizar Y movernos Cada que queramos Y tenemos Esta animación Que no sé exactamente Para que sea Porque me gustaba mucho La de caer en picado Extraño la animación Normal la verdad Al menos Esa me gustaba mucho Me gusta el pianito Cómo se repite Cómo se repite El piano Hasta que llegamos Al piso Me encanta En fin Señorita Prunia Acá Para verla Gucci Le gusta Hola de nuevo Qué buen salto Link No esperaba menos De ti La verdad Bueno Cómo te fue Pudiste hacer Una exploración Para el mapa Así es Pues fíjate Que el mapa Se va a actualizar A partir de ahora Cada vez que tú Le piques una torre Y se va a actualizar En tiempo real Fíjate Cómo la ves Cita bueno pues Básicamente me dice Que hay cosas extrañas Pasando en el norte En el sur En el este Y en el oeste Y abajo Así tal cual Eso fue lo que dijeron Le preguntaré a Rodber La buena niña Pues ahora tenemos Más libertad creativa Para nosotros Hacer lo que queramos Con tanto bendigo modo Que tenemos instalado Y tantísimas cosas Que podemos meterle Y construir Por ejemplo Pues no sé La verdad A ver si yo me planteara Construir algo Pues sería una cosa De estas Por ejemplo Yo creo que nunca He hecho algo así Mira Eh Pegamos este con este 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 De hecho ya no Aquí ya rompemos Pegamos este con este Pegamos estos dos Así Y pegamos este Aquí, maravilloso Y luego sacamos Sacamos este Y sacamos este Y ponemos este aquí Y ponemos todo esto encima Normalmente esto no sería algo viable Porque el consumo Normalmente esto no sería algo viable Porque el consumo de baterías de esta vaina Es algo chetadísimo, pero Aquí ya no hay falla porque la vaina de la batería Ya es infinita, así que no hay problema Vamos a llevárnoslo esto a el combate ¿Dónde hay combate? Según yo aquí enfrente, no muy lejos Había una Vaina para combatir Creo que va a ser más fácil si yo hago así Y pegamos esto aquí encima Y luego nos sacamos un cohete De la cola Y lo activamos aquí ¡Vámonos! ¿Viste enemigos? ¿Dónde? Hay un campamento enemigo por aquí Al menos yo sé que le... Pero no lo veo ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¿El escudo se rompió? ¡Bestia! Se supone que tengo un mod Que hace que los escudos sean Indestructibles Alcancé a romper el juego Alcancé a romper el juego La explosión fue tan potente Que rompí el juego ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedaron los... ¿Dónde quedaron los cañones? Yo entiendo que la tabla haya explotado Pero y los ca... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué risa de verdad! ¡Ahí estaba! ¡Mira! ¡Pero y los cañones! ¿Pero y los cañones? ¿También se destruyeron? No creo ¡Ah, perra! ¿Pero y mis cañones? ¿Y por qué explotó todo en un principio? No alcancé a entenderlo ¿Le habrá disparado a un enemigo Pensando que... ¿Pero qué ha pasado? A ver, hagamos un corte rápido Vamos a ver Si esto funciona o no funciona Porque como puede que sí Puede que no Creo que le están pegando al soldado Uy Ojalá que ya no se me rompa nada más Vaya A ver, muy viable, muy viable Muy viable, muy viable No es Hay que perfeccionar el diseño Pero bueno, banda Por aquí vamos a ir dejando el... Uy A ver Intentemos ayudar al fombre Yo espero que esto salga mejor que lo otro Arrimarlo al fuego igual no es muy buena idea No te voy a mentir A ver Ándale, así sí Banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente episodio... ¡A la bestia! Hasta la próxima Y chao, chao Adiós ¡Viva! 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 ¡Viva!